El juez Darío Alarcón brindó algunos detalles sobre el operativo policial que terminó con la detención de Walter Concha, el homicida de Claudia Paz, quien fue ultimada a puñaladas cuando salía de su casa del barrio Ulluas de esta capital. El magistrado además señaló que de acuerdo a los testigos que ya prestaron su testimonio, se trata del autor material del hecho que estaría virtualmente esclarecido. Ha tenido un resultado positivo, se lo ha encontrado al femicida, así que bueno, pero él, según la información que tengo la policía, se intentó auto lesionar, así que se lo ha trasladado al hospital regional y bueno, recién me informan que está fuera de peligro, así que bueno, se le están haciendo las curaciones que corresponden. La policía fue a varios domicilios, según la información que tienen ellos, pero bueno, no tuvieron éxito, fueron a zona sur, a Manogasta, porque ahí tenían familiares y bueno, ahí se ha encontrado la moto y un casco, así que bueno, trabajaron sobre los perímetros alrededor de la casa de los familiares, no se lo encontró y bueno, ahora se lo encontró cerca de ahí de donde estábamos buscando ayer, así que bueno, con éxito esto y bueno, tratando de cerrar la investigación. Pero bueno, es importante que hay dos, tres testigos presenciales del hecho, cosa que no se da habitualmente y bueno, vamos a tratar de esclarecer el hecho, que yo creo que está esclarecido y con la detención del femicida, bueno, ahora vamos a trabajar más tranquilo y bueno, trabajar sobre la imputación del mismo. Al femicida lo sitúan en el lugar del hecho, los dos testigos tenemos hasta este momento en sede judicial, faltaría un testimonio de Fabián Peralta, pero los dos testigos son contundentes, lo sitúan a Juli y Concha en el lugar del hecho y es el que efectúa, le da la muerte a la persona, a Ciudad de Paz. Gracias. 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 Gracias.